Esto no es, no es que de golpe va a pasar algo y vuelve a... No, hoy no hubo apertura. Ah, ¿no? ¿Salió aunque sea por radio o lo que...? Sí, eso sí. Sí, el audio sí. Ah, bueno. Bueno, imaginación. Se va a subir la apertura porque la apertura de hoy es grabada. ¿Pero qué pasó? Y puede llegar en cualquier momento. ¿Quién te dice? ¿Te la revolían por la cabeza? Necesitamos 100 suscriptores nuevos. Viste, para todo aprovechado. No, con 100 suscriptores nuevos vas a poder ver la apertura de hoy. De hoy. Gran apertura de hoy. Sí. Con guión, con profundidad, con coyuntura. Sí. Con coyuntura al extremo. Sí. Bueno, pero no la van a poder ver porque no salió la. Bueno, escúchame, hay veces que es así. Y la vida se acuesta a mi lado. ¿Qué hicieron? Y con ella me envió su reír. Yo estaba de la mano así con Seba. Sí. Tipo el Jau y Yuyito. No lo explico. Y yo le cantaba, pero el remate era... Superior. Ok. Superador. Sí. Ok. Mucho sexo gay. ¿Cine? Sí, te va a hacer mi concha. Un corto, un corto. Un corto para el Bafisí. Un micro corto. Un micro corto para el Bafisí. Sí. Un micro corto cortísimo para el Bafisí. Súper corto. De eso que llegaste a la Bafisí, ¿sí fue esto o nada más? Cine irani. ¿Era esto? ¿Qué? Sí, era eso. Pocos recursos. Mucha fotografía. Ah, mucha fotografía. Sigo mal, ¿eh? No descarto necesitar otro día mañana. Si vos pones el aire en 16, como siento que está ahora, nos vamos a enfermar todos. ¿Les conté que me va a venir una fortuna de luz? ¿Por qué? ¿Una fortuna? ¿A quién no? Pues el otro día probé por primera vez en mi nuevo hogar. Probés mi nuevo hogar. Hacía demasiado calor en mi casa. Dejé el aire y volvía. En teoría volvía. Y dije, lo voy a dejar con el sleep en una hora. O sea, que se apague solo en una hora. Bien, bien. Aire acondicionado inteligente. Conciencia ambiental se llama eso. Perfecto. Muy bien, te felicito. Te felicito, amigo. Es increíble. No tenés tacho de respiración. Bueno, cosa de la vida, volví a la mañana siguiente. Bien. Y estaba Walt Disney en mi habitación. No. No, terrible. O sea, nunca se apagó. Una vez me pasó, pero fue mi novio el que lo dejó prendido. Y para amortizar cada vez que debiera prender el aire ahora, no lo prendo como castigo. Ok. Vas a ver, necesito 24 días más o menos seguidos para recuperar las 24 horas consecutivas. Te estás cagando de calor, básicamente. Me estoy cagando de calor, sí. Y yo soy un hombre a que los huevos le chivan rápido. Sí, nos quedó claro el viernes pasado. Eso. Hay que ir a casas ajenas. Pensé que ya está superado. A ver si se va. Es momento de ir a casas ajenas. Usarle el aire acondicionado a otras personas. No está mal, ¿eh? ¿Entendés? Está bien. Está bien. Che, nos juntamos en tu casa hoy. Vos te reís, pero esperá un minuto. Sí. Esperá un mes nada más. Sí. Cuando sea una recomendación oficial del gobierno esa. Juntarse. Juntarse. Nos tenemos que juntar más. Se rompe el discurso individualista de pronto del gobierno. Colectivismo. Y va a ser la salida colectiva. Sí, totalmente. Pará, nene. Pará un poquito, ¿eh? ¿Por qué está...? Ah. Estaba por preguntar por qué está Ciudad Magazine puesto en la tele del estudio. Claro. Y claro, chicos. Claro. Ciudad Magazine fue testigo del acontecimiento periodístico del año. Totalmente. De la década, tal vez. Entrevista de Javier Milei. En tu cara, Luis Majul. ¿Qué pasó, Trebuk? Sí, porque todos los diarios estaban... ¿Qué pasó, Horacio Kavak? Quedaron todos pillitos, todos así chiquititos quedaron. Hablá, hablá. No, no. No vas a gritar de vuelo. No, si ya no quedan. Todos los diarios... ¿Qué pasó, Alephantino? ¿Qué pasó? Un medialista en la cabeza. Todos los diarios del mundo estaban... El Yuyo tuvo la nota al final. Analizando las elecciones de Estados Unidos hasta que el hombre más importante del mundo dio una entrevista con Yuyito González. Claro, le tuvieron que frenar. En Magazine. Dijeron, pará. Pará. Famoso pará de las rotativas. Pará de las rotativas. Está hablando el líder mundial. Está cantando. Es que fue un otón, ¿eh? Fue un otón. Quiero decir algo. Si no la vieron, quédense. Quiero decir algo. Yo estuve al aire en C5N. Hago un programa en C5N todos los días. De 10 a 13 horas. Un éxito maravilloso. Arrollador. Arrollador. Sí, le va bien. Le va muy bien. Sí, gracias por preguntar. No cubrimos absolutamente nada. Claro. En vivo, por lo menos, del Jabo con Yuyito. Y cada tanto veo mi teléfono muy cada tanto al aire. Y el grupo de WhatsApp de Crónica estaba estallado. Y sí. Con referencias. Leí algún textual. Hubo, no sé, lo que yo leí, por lo menos, es fuerte. Sí. Demasiada especificidad respecto del sexo. Mucha literalidad. Están enamorados. Sí. Cuando estás enamorado te ponen algo. Por una cuestión de profilaxis. Y además son fogosos. Sí, son fogosos. Son fogosos. En celo. El presidente en celo. Lunes, 9 de la mañana, lluvia, la Argentina. Y te pone mimoso. ¿Vos decís? Lunes, 9 de la mañana, con lluvia. No son fríos. No. No los veo frígidos. Calentes. Lo veo fogosos, sí. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Es un delito, acaso? Entre Fátima y esa chiquita, ¿con quién se quedan? Chiquita que no tiene nada de chiquita. ¿En qué sentido? Como pareja de Javier Milei. Yuyito, Fátima. ¿Quién preferís? ¿Me estás preguntando con quién estaría yo en pareja? No. Arranquí el quinto como pareja en Javier Milei. ¿Cuál es que me echan mejor? A mí me gustaba Fátima. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta Yuyito. Esta es más genuina. Pero me da tan menemismo que me daña. Estaba muy forzada. Y pero es que es re menemista. Sí, a la vez no. ¿Dónde están mis dólares? Sebastián, hasta no sé. Pará, no vi absolutamente nada. Nada de nada de nada. Tenemos todo para mostrar. De la nota del Javo con Yuyito. Está todo. Seba y yo nos tomamos el trabajo. Hoy es el día para que te queden. Hoy desayuné con el Javo y Yuyito. Ya está la encuesta en YouTube. Me cayeron mal los huevos. ¿Qué team sos? ¿Team Fátima o Team Yuyito? Yo Team Fátima. No, Yuyito. Yo Team Fátima. Pará. Porque Fátima no vivía hablando de... Pasa que también Fátima subió la foto del acolchado que fue fuerte. Pará, no. La pregunta es... Fue fuerte. No es quién nos cae mejor, sino quién machea mejor con el Javo. ¿Qué pareja te gusta más? A mí me cae mejor Fátima. A mí también. No, pero el Javo con Yuyito a mí... Y había algo medio perverso. Ponele, cuando Fátima imitó a Cristina como pareja ya de Milley. Era raro. Era raro. Fue raro. Morboso. Fue medio... Había como una cosa medio morbosa ahí, rara. Sí. Rara. Sí. Hay gente que pregunta... ¿La intimidad le pide que haga de alguien? Y... Espero que no. Yo sí por el Javo. Por la salud mental de este país. Sí, qué te diga. Están preguntando de qué estamos hablando de que Javier Milley estuvo en el programa de Yuyito González. Y fue entrevistado por Yuyito González. El evento televisivo del año, realmente. Me lo pueden describir antes de pasar a... Quiero contarles. Hoy la dinámica del programa cambia. El resumen de noticias lo van a hacer ellos contándome a mí... Me gusta, me gusta. ...lo que fue la entrevista del Javo con Yuyito. ¿Qué querés saber? Literal, no escuché un segundo. Ok. Bueno. Lo único que sé es que le cantó una canción. Sí. En un momento. Y no bravo. Porque lo vi en la apertura de hoy. Después, se lo juro, no vi un solo corte de Milley con Yuyito. No vi... Pero yo te... Vi recortes. ¿Habló política? Algunas definiciones siempre tiran. ¿Se habló del país? O sea, la del 17.000% la tiró. Porque es un clásico, sí. Lo sé. No lo vamos a pasar. Es como si fuera la vela puerca y no tocara al viejo. Y no, amigo. La gente viene a escuchar llenos de magia. El viejo. Pero de tu salario, de mi salario, ¿habló? Sí, está volando. No, no sé, no sé. Temas importantes. Temas realmente importantes. Por ejemplo, ¿qué promedio tenía Javier Miren en el colegio y en la universidad? Sí, sí. Era demasiado inteligente. O sea, le pasaba lo mismo que a Juan. Fue una nota... Viste que era tan, tan inteligente que no metía una. Para mí tiene TDA y no se lo diagnosticaron. No prestaba atención, se rateaba. Era tan, tan, tan bocho. A mí me pasa lo del presidente, exactamente. Que se distraía en clase. Juan, vos si no hubieras sido presidente. Pará, ¿por qué lo descartás? ¿Qué? Tengo 30 años, ¿vale? Chiquis, yo al principio creía que era todo un contrato, pero ahora siento que se aman, pero porque están en el mismo nivel de locura. Tienes razón lo que dices. Qué triste total. Yo también lo sentí. Igual, no, después te das cuenta que no. Porque hay como cositas de cómo se comporta. De cómo, viste cuando estás conociéndote con alguien que todavía es incómodo entrarle al cuerpo ajeno. No sabés por dónde entrarle al beso. Sí, es como que querés tocarlo y no sabés por dónde. Chapás y te chocás los dientes de golpe. Son medio torpes. Son medio torpes, sí. Entonces, por ahí es algo de que se están conociendo o por ahí es algo de que no tienen tanta intimidad. Él es medio. No te dudás y no sabías que estaba tu hermana en la habitación. Cosa que pasa. No, no, perdón. Ay, qué asco todo. Por favor, qué cringe eterno. Lo único que levantaría medio puntito, un cuarto de puntito esta existencia sería que pierda a Trump. Pues, tampoco que, chicos, tampoco que Kamala Harris es... No te ilusiones. Perón, ¿no? Igual que no se ilusione tampoco la compañera porque no... ¿Sabés que yo siento que la dio vuelta? No, no vale eso. No, no vale eso. Eso es como cuando decís que River es campeón de la Libertadores. Yo que dije Trump, ¿no? El otro día. Tú dijiste Trump, yo dije Kamala. No me puedo mover. No. No, para ayer es... Es que ayer salieron algunas secuestas. Ayer salieron algunas secuestas que la dan descontando a Kamala. Sí. Pero bueno, no, me quedo un trampa, me quedo un trampa. Vamos, Donaldo, mañana. Vamos, Donaldo. ¿Cuál es la trampa de Donaldo? Con la comunista de Kamala Harris. El nivel de delirio en el que está el mundo... Con la zurda. Donde Kamala Harris es acusada de comunista es raro, realmente. Pero bueno, quiero audios de oyentes explicándome lo que estoy por ver en el 1140660000. Contexto. ¿Viste la nota del Jago con Fátima? ¿Es acaso el mejor reportaje? Porque también estoy en un grupo de C5N, de distintos programas de C5N, donde la etiquetaron como la mejor entrevista de Milley desde que es presidente. Ah, ¿sí? ¿Tanto? Y me enteré que estuvo todo el gabinete. Ella está muy enamorada. ¿Y la foto? ¿Pero no estaba ninguno laburando en funciones? Yo vi una foto donde Milley está en puntitas de pie, además, en la foto. Sí. Está raro eso. Sí. Porque el presidente mide como un 85, creo, una cosa así. Calza 48. Anualizado eso. Cuando lo anualizaste... Él estaba creciendo, entre los 7 y los 8, creció a una velocidad del 17.000%. Mide 1.65, pero si lo anualizás eso... Si vos anualizás lo que creció entre los 10 y los 11 años... No, te dan 3 metros. Él está en 2.64. Claro. Están haciendo puertas especiales para su altura. Y vos pensás que en un año pasó de calzar 30 a 32. Claro. Con lo cual, si eso lo tomás y lo anualizás, él está calzando 76 el día de hoy. Bueno, sí, estaban. Sandra Petovelo. Pero Petovelo no tendría que estar... O sea, cinco ministerios en uno manejó. Hay cosas así. ¿Qué hacía? Tiene labura. Estaba en su hora de almuerzo, en el programa de Yuyito. Ahí está, mirá. Hay mucho por decir de esta foto. A ver. Está Lemoyne, para empezar a hablar. Sí. Está Lemoyne, reincorporada. El pie de Javier Milei, además de que la zapatilla tiene como una plataformita, ¿no? ¿Por qué está haciendo puntita? Está en puntita de pie. Sí, está bien. O sea, el Jago tiene un par de zapatillas. Podemos, por favor, comprarle otro par. Es el presidente de la nación, ¿no? Tiene más, tiene un patrimonio que ha crecido bastante. Se podría comprar muchísimos par de zapatillas. Claro, pero ¿por qué no se compra zapatillas? A mí me parece que quieren dar la imagen de austeridad. ¿Es cierto eso? ¿El 500% aumentó el patrimonio? 62.000. Y bueno, pero vos te olvidás que el tipo es especialista en crecimiento con y sin dinero. Claro, claro. Y es especialista en crecimiento patrimonial con y sin salario, porque su dieta la sorteaba, ¿se acuerdan? Sí, es verdad. Que era diputado y sorteaba su dieta. O sea, todos somos más pobres, pero en este año el presidente 500%, supuestamente. El año pasado. El año pasado. Con masa. Este año no se sabe todavía. El plan platista de masa lo benefició mucho, evidentemente. Sí. Bueno, ahí está la foto, Petobelo, Lemoyne. Sí. Cara, Lemoyne es medio de ayudame loco, ¿no? Está como... No, está pasando, está bien. Pero además quizás estaba medio celosa. Chicos, un poquito de solcito. Y dame la sonrisa a Adorni, que es lo más parecido que yo vi en un ser humano a la sonrisa de Chandler Bing, de Friends. Sí, 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 sí. Dame sumen a Adorni. Se ríe igual que Chandler. Literalmente. ¿Sabés que sí? Le mueres un poco más de pelo, ojos claros, una liposucción de rostro. ¿Por qué se ríe así? No, no. No es una risa que entusiasme. A ver, ¿cómo vas a hacer a la cuenta de tres todos la sonrisa de Adorni? ¿Se animan? Dale. Uno, dos, tres. No, vos estás sonriendo muy bien, hijo de puta. Muy lindo. Gracias por ese momento que quería vivir con ustedes. Buscame la sonrisa de Chandler Bing cuando pueda, Saúl. Uy, 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 uy. Oh, no. Bueno, una foto muy particular, una mañana muy particular la que estamos presenciando hoy en la Argentina, de laburar ni hablemos, ¿no? Digo, pues, se la pasaron diciendo. Es un día. Agarra la pala, cuca, hay que laburar, no sé qué, qué sé yo. Bueno, estaban todos boludeando hoy en Ciudad Magazine. Sí. Ahí está. La risa de Adorni. ¿Por qué la llevó a Raidel? Es una respuesta que no encontré todavía, ¿eh? Porque están instalando su candidatura al premio Nobel. Ah. Viste, Mireille dijo, Raidel y yo nos vamos a llevar el premio Nobel. Pero bueno, ¿ya dijeron que el precio está en puntita de pie? Sí, ya lo dijimos. Sí. Una foto no puede tener olor, la foto. Dios. Bueno, 1140660000 a ir. ¿Ves que es igual? Es igual. Es igual, es igual. Misma energía. Bueno, vamos a empezar a... Ah, pará, una cosa. ¿Qué? Viene Marcela Feudale hoy. ¿Cómo? ¿Qué? Viene Marcela Feudale hoy. Pueden mandar su risa imitando a la nana Feudale. Va a ser competencia de la nana Feudale hoy. Pero podemos antes que venga a escuchar un poquitito su risa para... A ver, dale. Para practicar un poco, porque no... Es tu caso nada más, el que... No, pero no es como lo van a hacer. La tuya es la de Janice de France. Claro, también. No es así. Ya sabes, me tapa el historio, tío. ¿No? Me dio miedo. ¿No? Es medio un auto que le cuesta arrancar. No, solamente te llevaste todo. No, no me hagas nada. ¿Podemos volver a ponerla en la de Poli de recién? Paula se muere. Traté de hacerla, pero... No, Poli. ¿No? No, ¿no? Bueno. O sea, me asusté un poco, pero... No pasa nada. Pero dale todo el fin de preparando la entrevista sobre coyuntura e historia. Morín, vamos a hacer competencia de risa de la nana Feudale. Literal, ¿eh? Igual era mi primer intento. Tío, no. No, 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 no ha funcionado. No sé, tío, no. Estamos en el estado de la de Juan, ¿eh? Es una risa falsa, no tiene nada que ver con la nana Feudale. Bueno, pero a ella que te querés que me haga risa de tineros. Es un... Ah, 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 ah. Es así, es... Bueno. Hay una búsqueda, igual. Hay una búsqueda. Conceptualmente está bien. Hay una búsqueda. Imitame la risa de la nana Feudale en el 1140-760000. Vamos a charlar de coyuntura, por supuesto que sí. Bien. Pero también vamos a charlar de su carrera y también vamos a ver quién tiene la mejor imitación de su risa. Que es tal vez la risa más emblemática de la Argentina. Me gustaría un poquito de técnica. No sé si va a poder darnos unos trucos. Quizá puede ser fuera del aire. Pero como para que tengamos recursos en los que apoyarnos para la imitación. Poli, no serviste nada, dicen acá. No, bueno. No, no. No serviste nada. Bueno, sirvan ustedes, ¿no? Si tanto saben. No, no. A ver, para la prueba de nuevo. No, no. Me está quedando, mía. No. Es el Fiat Duna de mi papá en el 96. Una vez que se quedó por dentro de un ruido. Es que no quiero caer en la típica... Eso no es así. Bueno, pero es más así. No es así. A ver. Lo que la gente cree que es es... No es así. No es así. Es más que eso. Vos decís... Claro. Miren, me sale tranquilamente lo que hace la mediocridad. No, 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 no. No, no me salió. Para de nuevo. Ja, 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 ja. Algo así. Es más así. Cae el rating en picada. Bueno, 114-66-0000, lluvia de imitaciones a la risa de la larga fuegale. Poli, ayuná, teléfono. Chicos, he estado comiendo y de repente Juan dice que a él le transpiran los huevos fácil. Qué asco, se me hizo la imagen mental. Ah, cállate, sucia. Si no habrá soñado con mis huevos chivados. No, ayuníos. Creo que no. Creo que no. ¿Eso no es yo? No, no. No, creo que no. Ah, no. Solo gente. Se había disociado por completo. Solo gente. Eso soy yo. Quiero pagar risa de la larga fuegale, eh. 1140-66-0000. Pero antes de Marcela Feudale, antes de ir a las elecciones en Estados Unidos, que también tenemos novedades de último momento, se expresó Mick Jagger en las últimas horas. Ah, bueno. Pará un poquito. Pará un poquito, en un rato te vas a enterar. Bueno, antes de todo eso quiero que me cuenten qué dijo el presidente de la nación hoy, que seguramente nos dejó definiciones muy importantes de cara a lo que viene. Hablo de profilaxis. ¿Sí? ¿Querés que empecemos por ahí? Sí, ustedes llévenme, ustedes llévenme. ¿Ya arrancamos? Sí, sí, sí. Ah, ok, listo. Vamos derecho hoy. Dale, y empecemos por el principio. Y el principio... Están enamorados ellos dos. Están muy enamorados. Y cuando uno está enamorado... ¿Hubo piquito? Ya vamos a llegar. Ah, ok, perdón. Perdón, 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 perdón. Cuando uno está enamorado lo importante es cuidarse. Oh, total. O no. A ver. ¿No es difícil hacerle una pregunta? Digo, así que... ¿Qué sonrisa? ¿Qué? Es difícil. Sí, es difícil. Pero pensé que por ahí iba a ser más difícil. No me está haciendo... Es que con vos todo fluye. Ah, ok. Con vos todo fluye, amor. Con vos todo fluye. Igual, digamos, contemos a la gente que, digamos, por una cuestión de profilaxis, ayer no estuvimos juntos justamente para que pudieras meditar la entrevista. Coincidimos. No, cada uno... Sí, sí, sí. Mejor cada uno en su lugar. Aparte, yo tenía que hacer ópera. Ah, también, hablando del tema de la ópera. Sí, anoche miramos el Pagliachi. Sí. No, fue espectacular. ¿Vos sabés que, bueno, dicho sea de paso, tenemos temas musicales, por ejemplo, el de la ópera. Ah, ¿también estáis poleando eso? Sí, claro, porque... Mirá que yo no te miré los papeles. No. No, no, no. Igual vos siempre... Está incómodo. Es siempre más adelantado que todo. Así que... Ah, estás poliando el Pagliachi. Ella no lo mira. Esta es de la ópera... Esta es la ópera Nabuco. Es el va-pensiero. Ajá. ¿De qué trata el va-pensiero? Es como vos con la de la puerta. Mirá, el va-pensiero... A ver, eso es el área más emblemática de la ópera Nabuco. ¿Puedo contar varias cosas? No, no, no. Hablá de los jubilados, la concha, mi hermana. Ya la próxima lo conducís también. No, no, no. Ah, ¿lo sacudió? Ah, le pegó ahí un poquito. Ella... Pero bueno, anoche no cogieron. Bueno, eso es el límite. No cogieron anoche. No, entendí, pero creo que quizás se refería a que no durmieron juntos. Me parece que era profilaxis en relación a la nota. Profilaxis mental sería. Claro. ¿Qué es una profilaxis mental? Por una cuestión de cierta distancia mínima con el entrevistado, supongo que es difícil. No hablaron de la nota. Hacerle una entrevista con quien tuviste relaciones sexuales pocas horas antes. Quien te escupe la boca. Digo como un ejemplo, como una metáfora de compartir el fluido. ¿Qué hacés vos durante el sin distancia? Ey. Listo, perfecto. Sigamos para adelante. Escuchame. Hablaron de la convivencia también. Sí, hablaron mucho de la convivencia. Del día a día de ellos dos. Sí. Es interesante eso porque también no sé cuál es el audio que querés poner. Ah, perfecto. Claro, porque uno lo que se pregunta es cuántas horas por día se ven, a qué hora se levanta el presidente, la rutina, ¿no? Lo que sería es el audio 6. El 6. Es el que vamos a pedir. Porque, claro, es lo que uno se pregunta al presidente. ¿Cómo es la rutina del día a día? El storytelling es lo que uno quiere saber. Ah, no, sí, claro. Una de las parejas más shippeadas de la República Argentina. Sí, nos moríamos todos, ¿no? Escuchame, Lali, Pedro Rosenblatt, Miley y Yuyito. No, no, puede ser, sí. Viene un poco por ahí. Escuchen, escuchen la rutina. Vale. No, a ver, yo me levanto a las... Bueno, depende. En general, a ver, depende. Hay días que me levanto a las 6 y media de la mañana y le mando mensaje a alguien. Sí. Y si no me levanto a las 6 de la mañana porque se levanta alguien. Ah, cierto. Pero es mucho malito ahí, ¿eh? Sí. Claro. Porque yo me levanto a las 6 para venir a hacer el programa. Por si no se entendió, chicos. Alien es Yuyito. Mi amor siempre me manda un mensaje. Que yo le digo, no, quédate durmiendo, amor, no te despiertes. Pero él es muy divino. Es muy amoroso. ¿Qué pasa si no te lo mando el mensaje? Ah, si no me lo mandás, bueno. Ah, este, bueno. Listo. Ya es medio tóxica. Si no me lo mandás, puñalada en el corazón. Ah, Yuyo, tranquila. Está durmiendo. Si no me lo mandás, un autoflagelo. No, no, no. No. Si se trataba de un magnicidio. No, 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 no. No, no, no. Esos millones que me tienen confianza, que me bancan. No, no, no. A él, cuidado. ¿Qué pasa si no te cuido o no te cuido? ¿Cuántos millones dijo? Absolutamente. Absolutamente. Dios. Sí, son recontra madrasa. Madrasa. Muy intensa, muy intensa. No. Madrasa. Es madrasa. No, no. Madrasa, Juan. ¿Qué pasa? No, no. Está bien, está bien, está bien. Sos intensa, ¿no? Bueno. Yo le digo a mi novia que es una madrasa. No, no. Y si yo tuviera una bandera roja. ¿Quién tiene un poquito de dipo? Si yo tuviera una bandera roja, la flamearía en este momento, pero bueno, no sería el caso. ¿Vos podemos? Perdón. Está mal lo que voy a hacer, pero ¿podemos volver a verlo? Sí, dale, dale, dale. Obvio, amigo. Me pareció muy cómodo todo. Hay mucho para analizar. Hay mucho para analizar y me parece que es todo mentira lo de los mensajes a la C y eso. ¿No? Porque vos le seguís el hilo a mi ley y Yuyito como que está, como que el primer alguien no lo entiende. Ah. En segundo como, che, te estoy tirando un centro, agarralo. Ayúdame. Y en la tercera o cuarta, como ya estaba clarísimo que alguien era Yuyito, ella clara y dice ah, sí, cierto, me mandás mensajes todos los días, yo te digo, no hace falta, pero si no te lo mando, no me mato. Pero entonces sí le decís que hace falta. No, decís que la concha de mi hermana. No, no es inventado para mí. Para mí sí. Es un poco fuerte, lo vamos a ver de nuevo para hacerlo sufrir. Sí, para hacerlo sufrir a ti. A ver, yo me levanto a las, bueno, depende, en general, a ver, depende, hay días que me levanto a las seis y media de la mañana y le mando mensaje a alguien, y si no me levanto a las seis de la mañana porque se levanta alguien. Ah, cierto. Cierto, ¿quién dice? Ah, cierto. Claro. Porque yo me levanto a las seis. No, cuando duermen juntos se levanta a las seis y... No, me levanto a las seis y media. Está raro esto. Esto está raro. Amor siempre me manda un mensaje. Que yo le digo, no, quédate durmiendo, amor, no te despierdes. Espera ahí. Es muy amor. Es muy amor. Es muy amor. Ah, si no me lo mandás, bueno. Me mato, dice ahora. Pará, flaca. Si no me lo mandás, puñalada en el corazón. ¿Al de quién? Al mío. Ah, ok. No, si no me lo mandás... ¿Por qué es la clara? No, 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 no. La clara. Ay, Dios. Es cierto, no, no, era por hacer si se trataba de un magnicidio. ¿Qué pasó? No me lo mandó. Un magnicidio. No, 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 no. No, que 46 millones que me tienen confianza. No, no, no. Cuidado. No hay 46 millones que te tienen confianza, amigo. No, no, créeme que no, amigo. Dios. Sí, sos recontra madraza. Bueno. Madraza. Muy intensa, muy intensa. Muy intensa, dice ella. Ah, la cara. No. La cara. La cara. Vamos bien con la intensidad. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Bueno. Es re intensa. Pará, ¿él o está pasado del clonacepam o está muy enamorado? No. Está muy enamorado. Está muy enamorado. Está muy enamorado. Está muy enamorado. Es lo que yo pienso, digamos. Está bien, sí. Claramente, como no está pasado del clonacepam, está muy enamorado. No hay mucho contacto visual, ¿viste? Tal vez te intimida que te entreviste tu pareja. Y debe ser, debe ser. No debe ser fácil que te entreviste tu pareja. Primero, seis y media de la mañana me parece que es como la hora en que uno espera que un presidente se despierte. ¿Está mal? Bueno, pero pará. ¿Debe de hacer más tarde? ¿Y sucede? Disculpame, ¿sucede? Pero sucede un poco porque Yuyito se despierta. Bueno. No importa, pero sucede. Mauricio, que hizo una gran presidencia, se levantaba a las once. Y te dabas cuenta que se levantaba a las once. Sí, a mí era medio dormido. Alberto, que hizo una gran presidencia, gran. Gran, gran. No sé a qué hora se levantaba. Por eso digo, es indistinto. No sé, güey. Está bien, no lo vamos a correr por ahí. Si yo te digo que Alberto Farás se levantaba a las once de la mañana, te conformas, yo, ni espejo, chupas huevo. Si te digo, y así todo, no importa qué hora se levantaba, lo importante es para quién gobierna en tal caso. Claro, claro, claro. Qué profundo, Juan. Qué profundo. Sígame para más consejos presidenciales. Bueno. Bueno. Después hubo un momento lindo, emotivo. Un momento lindo, raro cómo llegaron ahí, pero no hay nada más lindo que que tu pareja te dedique. Oh, de una canción de amor. Claro. De una serenata. Eh, algo así. Para el presidente, cantó. Cantó el presidente de la nación. Sí. Cantó, pintó. Cantó. Sí, a todo esto. Le gusta cantar a él. ¿Alguna reflexión respecto de la situación social? Esperá, esperá, hay títulos, hay títulos. Estás muy acelerado. El fondo monetario. Oh, qué pesado. El presupuesto del año que viene, tal vez. Juan. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Qué va a pasar? Los jubilados y dice, poneme al presidente que está por hablar de nosotros. No seas pesado. Alimentos, universidades, transporte, algo. Cantó Nino Bravo. ¿Cuánto va a salir el bonti el año que viene? ¿No? Libre. ¿Qué? ¿Qué es la elección de Estados Unidos? ¿Cuál es el cuándo aparece? ¿Qué es la elección de Estados Unidos? A ver, Javi. ¿Dónde está su hogar? ¿Su mundo y su ciudad? ¿Piensa que la alambrada solo es? Temazo, eh, temazo. ¿Algo que nunca puede? Ni en la silla está cómoda. Sí, por eso. Estaba aferrada. ¿Vas a hacer la entrevista del presidente? Bájenle la cortina y con el pudo. Ay, es muy patente. Los inversores viendo esto, qué reacción. Rezbo País. Se fue para arriba, mirá. La salvadora de Yoyito ahí fue que se perdió en la letra de una manera. Bueno, hubo... Sí, sí, sí. Sí. Desde Alberto Fernández en un acto, ¿se acuerdan? En un acto de campaña que no se veía un momento tan emotivo. Sí, es verdad. No, desde Panic Show. Cantó Panic Show ya el presidente. Sí. En un acto, es cierto. Bueno, tenemos un presidente cantante que le gusta la performance. Bueno, pará, sí, eso. Alberto cantaba. Cantaba, sí. La peña de Morfus fue con la guitarra. Sí, claro. No, la peña fue, no. Creo que sí. No, en estafes noticias. Como candidato ahí. Se están divirtiendo porque hay mucho más, ¿eh? No, a mí me está incomodando bastante ya. Bueno, vamos... Le quiero pedir disculpas a la producción que tuvo que hacer todo este trabajo. La gente está pidiendo que volvamos a hablar de los huevos de Juan. No, esperá, esperá, falta un montón. De los huevos transpirados de Juan. Ah, entendí de los huevos. No, de huevos. Ok. Vos decías que en la foto le estabas haciendo el piecito para... Sí, ¿no? No sé. A mí me dio la impresión la foto, tal vez está mal la perspectiva, ¿eh? Tiene algo con la altura. Tiene algo con la altura. Tiene algo... Todo el tiempo. Siempre le ponen un pequeño banquito. No sé eso. Pero él no dice miedo en 80, en 85, una cosa así. No, no. ¿Viste que lo photoshopearon un par de veces con Elon Musk, por ejemplo? Sí. Bueno. Hablando de su altura, dijo lo siguiente. ¿Querés escuchar? Sí, obvio. Bueno. A ver. Para, 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 para la venenosa que habla de la altura. ¿Quién es la venenosa? Representa nuestra... Mira, me voy a sacar los saltos. Representa nuestras alturas verdaderas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a sacar la santa y ahora nos vamos a parar. Claro, así deja de decirlo. Pero para, ¿y él se va a sacar las zapatillas? ¿Y por qué? La venenosa. Porque ella pide tacos. El de la banda. Chicos, yo soy la que le di la primera banda al presidente. Así que perdónenme. No me quiero agrandar, pero es para eso. No tiene zapatos. Se lo voy a ir acá. Para este que es, me gusta todo. No, no, no. Me tengo que parar. Para que vean la diferencia, señora. ¿Ve? ¿A qué señora le da? ¿A qué señora? La única señora. Vieron, 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 vieron. Bueno, igual. No sé, es que a mí me gustaría ser más alta. ¿No está bueno? No, sí, se ataca. Tampoco le saca 20 centímetros. Él dice que le saca 5 centímetros. ¿A mí? ¿Qué le gusta? A mí. El pelo va para arriba por eso. Para ahí él tiene zapatos. Ah, me pongo los zapatos. Listo. 5 centímetros. No, no digas. ¿Pero por qué es trascendente para el presidente aclarar que él es alto? ¿Quién es la venenosa? Vos por partes. ¿Vos te acordás que cuando Milei fue a la mesa de Mirta? Mirta también. Ella, sí, siempre metiendo ahí un poquito un puñal. Es punzante. Mala leche la abuela, ¿eh? Yo soy más alta que vos, Javier. ¿Mirta le dijo eso? Sí. Ay, eso le hirió en el corazón. Entonces, claro, el tipo tiene un trauma. La venenosa le dice. Entonces ahora es la venenosa y le está demostrando que es un tipo de muchísima altura. Ah, no sabía. Es más alto que su mujer. O sea, le contestó a Mirta. Es fuerte y le di a venenosa a Mirta. Sí. Sí, sí. Bueno, 5 centímetros. Dice que le lleva... Ni el quillerismo en su peor momento le dijo la venenosa. No sé, Vale. Yo te diría que ahí no te metas. Ni en el bobeto del vamos por todos se le lleva a podar la venenosa. Bueno, también le dijo que se compre el gomón. Pero estamos sexy. También la mandamos a comprar el gomón. Es verdad, ¿eh? Es verdad. No, Mirta es una zurda. Sí, no fue un poco más grave, creo. Formas sutiles de mandarla a la mierda. Que compre el gomón. Si tanto lo quiere que se lo quede ella. Zurda empobrecedora. Ayer la pasó mal a Dorni con Mirta. Oh, sí. También por ahí puede venir. Digo, pero... ¿Quién hace las compras en su casa? ¿Quién hace las compras? Tu mujer no te reputea. Porque yo me muero de gana por volver de supermercado y poder putearte. Sí. Bueno, tenemos el momento donde... ¿Cuál? Mi ley, viste que hay momentos cruciales donde mi ley te odia para siempre. Por ejemplo, votás en contra del bloqueo a Cuba, te odio para siempre. Chao, chao. Sos un jubilado y saliste en C5. Actor, hijo de puta. ¿Cómo vas a decir que estás mal? La concha de tu madre. Le dijiste que eran cuatro perros en vez de cinco. Se podrió todo. No, ya está. ¿Le corregiste algún número de esos que dice que no tiene sentido en su discurso? Econo Chanta. Econo Chanta. Olvida. Mandril, hijo de puta. Bueno, hay un momento aparentemente donde la relación Mirta-Miley se rompe para siempre y tiene que ver con la altura. No, mejor. Y es el momento donde... Una lástima realmente. Por el cual, mejor dicho, Milley entiende que Mirta es Mirta la venenosa le grande. A ver. Cuando le gusta la pareja, yo dije no, porque yo pensé físicamente que hay como un desnivel. Que ya es más alta. Sí, ya es más alta. Yo me refería a eso. Pará, 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 para la venenosa que habla de las alturas. Ni siquiera estaba ahí, ¿entendés? Igual no se opina de los cuerpos ajenas. Ni siquiera se lo dijo. Chiquete, chiquete. Ah, ok. No, es que lo impresionante acá, a mí me chupan huevos y Milley mide centímetros más, centímetros menos. Es cero relevante. Cero. Pero lo impresionante acá es que se queda con el dato. Sí, sí. Se queda con el dato y lo tiene a maltraer. Y necesitan aclarar que él es alto porque necesita reafirmarse como un hombre alto. Es infantil y rencoroso. Bueno, en los memes que sube con inteligencia artificial y todo, él es como más Superman, gigante, león. Tiene una caracterización de que el poder y la masculinidad tiene que ver con... Se va por ahí. Sí. Aparte, en esos términos de la masculinidad, los varones siempre son más altos que las minas. En ese término es la masculinidad, ¿no? Como que hay algo ahí. Bueno, ¿me dan ahí algo de información? No, pará, pará. Todavía no. ¿Qué seguimos? ¿Cuándo labura este hombre, boludo? No, es importante. Nunca. Dos cosas más. Dos. La que viene a mí me gustó mucho. Hasta acá me aportaron... No me informé todavía. No, pero pará, porque vos siempre preguntás sobre esto. Todo el mundo se pregunta sobre esto. Claro, todo el mundo se pregunta, ¿cómo hace Javier Milei para tener una sola campera y no sacársela? La campera debe caminar sola. ¿O no te interesa saber qué pasa con la campera? Pará, le preguntó con la campera. Le preguntó eso, alta periodista. Ay, yo de eso. Majul no le hubiese preguntado bajo ningún punto de vista por eso. A veces no hace falta preguntar, hace falta sugerir. Oler. A ver. Miremoslo. A veces hace falta oler. Mira, Mar. Esto es para vos. Mirá, regalé. ¡No! Me regalé una aquí. Y otra para mí. ¡Guau! ¡Guau! Ay, no, 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 no. Aparte es que yo uso estas cosas. Sí, claro. Mirá que buena que está esa. Está buenísima. Yo uso estas cosas. Aparte no podemos cambiar la ropa nosotros. Porque lo que yo tengo de torsales, vos tenés. Es que de espalda yo lo tengo de adelante. Muchísimas gracias a la producción. ¿Qué pasó, chicos? Hijo, lo que yo tengo. Ah, pasó de todo recién. Claro. Hijo, lo que yo tengo de nuevo. Ah, pasaron de nuevo. No, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, por favor. No, pará, pasó de todo, hubo cara. Está medio pichado. Lo que yo tengo de espalda, vos tenés de teta. Y él hace. ¿Sabés qué no? Eso es teta. No puede ser real. Yo también traje algo para vos. ¿Qué, mi amor, es esta, maldad? Esa cosa. Bueno, pero tiene más de una campera ahora. Claro, eso es lo bueno. A los tres que querían saber. Sí. A ver, poneme la droga. Esto es para vos, mi amor. Esto es para vos. Mirá, regalo de la producción. ¡Uy, mirá, qué buena campera! ¡Qué linda! Y otra para mí. ¡Guau, guau! ¡Guau! Me parece un programa infantil, chicos. ¡Guau! ¿Qué es lo que somos o estas cosas? Sí, claro. Está buenísima. Aparte, nos podemos cambiar la ropa nosotros. Claro, obvio. Porque lo que yo tengo de... Torsal es vos tenés. Es que de espalda yo lo tengo de adelante. Es que se entienden. Mira la cara, la cara. Muchísimas gracias a la producción. ¿Por qué la producción? La cara de algo, y Dios. Pregunto, por si... Sopatituta y Crespo. No, no, no. Chicos, es el presidente que yo no puedo decir algo así. Estoy recreando posibles diálogos. ¿Por qué la producción puso plata para regalar una campera? También se la compró Yuji. Todo esto con todo el gabinete de fondo. Sí, hablando de la tienda de Yuji. No sales en televisión. Y a Dios en caro, como yo digo... ¡Es una nena! Puedes hacer... Jamás que iba a impulsar lo que quieras. Boludo, es tremendo. Esto no es ninguna nena, la verdad. Bueno, sí, algo de esto ocurrió. Bueno, nos queda uno más. Vos preguntabas, ¿se besaron? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, ¿qué dicen? No, no voy a leer el chat bajo ningún punto de vista. ¿Qué dicen? No lean el chat, es una trampa. No, no, no. Es ilegible. Yo no me voy a inmolar, ¿eh? ¿Qué? Bueno, podemos seguir. Ya está, listo. No, pará, uno más, uno más, uno más, nada más. ¿Necesito información? ¿Dijo algo el chabón de la salida de Mondino? Sí, ya vamos a llegar ahí. Hubo toda una situación romántica, que tiene un cierre. Claro, todas estas fueron situaciones románticas. Sí, fue todo medio incómodo. Sí, y bueno, hasta que llegó el momento, les digo, de entrar al cuerpo del otro. Sumergirse. Claro. ¿Qué? De la tesura de la piel ajena. Literalmente no, ¿no? No sé. No sé. Mirémoslo, ¿qué pasa? Sacá tus conclusiones también. Nos encontramos. Por mirar. Gracias, amor. Gracias, amor. Cierra la entrevista. Vaya. ¿Qué pasó? ¿Pero qué están electrificados? Ay, ay, ay. Gracias, mi vida. Gracias. Qué hermoso. Gracias, gracias a ustedes. ¿A todos estos eran las 12 del mediodía? A Paco, a Paco, a Farfán, a Anitta, a Eugenia, a todos. Sí, fue larga la entrevista. Y bueno, hoy es un amor por venir. Por venir. Te cumplís la palabra. Exacto. Una vez más cumpliendo la palabra. ¿Y en dónde están los muñequitos? ¿En dónde están los muñequitos? Tu muñequito. Mirá, con la canción, la de Me gusta todo de ti. ¿Nos vamos con la de Me gusta todo de ti? Sí, me encanta. Cerrámelo. Mirá, es por la mano. No, ya me están empezando a superar. Lentamente me están empezando a superar ya. Bueno, se intentaron darle un beso. Chocaron las cabezas. Después se chaparon. Si le escupiera la boca no había margen de error. A todo esto, ¿a qué hora arrancó la nota? ¿A las 10? Sacá, sacá, sacá. No puedo escuchar más. Dos horas de nota, no. Once y medio, ponele. Un poquito antes, creo, pero sí. Una horita, ponele, le metió. Un poco menos, un poco menos, pero sí. Dos, dicen acá, dos horas. ¿Dos horas de nota? Coni, entrá y decilo, boluda, porque si no le... ¿Dos horas de nota? No sé. Fueron como dos horas de nota. No arrancó a las once y media, chicos. Para mí arrancó a las diez. ¿A las diez? Sí, arrancó al toque. Me mata. ¿Sí? Yo la empecé a ver tipo de once y cuarto, por ahí. Los oyentes están pidiendo censura. Sí, que es para censurar. Es para censurar. La verdad que sí. Bueno, eh... Bueno, querés información pesada de mierda. Sí, yo pensé que para, de verdad, quiero pedir disculpas a los oyentes. Entonces, porque yo lo que esperaba era que tal vez los highlights fueran tres. ¿Cuántos momentos graciosos puede haber? Uno, dos. Esto fue... Vas, graciosos. Un poco el lado B. Sí. Hay mucho lado B por ahora y poco material informativo. Es el presidente de la nación el que habló, en definitiva. En un momento dijo que le aburría mucho el secundario porque era muy inteligente. Está bien, eh. Same. Same. Same, Javito. Pero la verdad que es muy lindo de ver. Era como Einstein que se aburría. Tenemos lo de Mondino. ¿Puedo empezar a pedir algo informativo? Sí, dale. Yo no lo escuché de verdad, eh. Pero habló de... No le preguntó, pero hizo alusión a ella. Y dijo algo sobre los errores en el gobierno. Y que se enteró por Twitter. Sí. Y sí, obvio. Y sí, obvio. Y bueno, porque no... O sea, está mucho en las redes. Juan, todo llega por las redes hoy en día. Claro. ¿Entendés? Y sí, ¿para qué la agencia tela? Dios mío. Bueno, el presidente de la Nación con Yuyito González. Todos trabajamos mucho sobre las redes porque nosotros no teníamos recursos. Entonces, la única herramienta con la que teníamos para expresarnos y llegarle a la gente eran las redes. Y en ese sentido, nosotros trabajamos muy fuertemente con las redes. Y además nos permite estar en contacto con la gente muy rápido. Y cuando aparece algún problema, lo resolvemos muy rápido. Fíjate que el imperdonable error que cometió el otro día la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos, ¿no? Ahí está. Hacen un monotereo constante de las redes sociales. El monotereo lo hace el presidente de la Nación en persona, ¿eh? Él personalmente que ya dijo que desayuna viendo Twitter, que almuerza viendo Twitter, que merienda viendo Twitter, que cena durmiendo, que cena mirando Twitter y que duerme viendo Twitter. Es que lo único que hace, y también uno se pregunta qué funciones cumplen los otros 100 empleados que contrató Adorni en la Secretaría Ministerio de Comunicación sería ahora. Que cumplen funciones muy similares. Claro. Sí. Sí, así que sí, no se les escapa una de lo que pasa en redes sociales. Incluso las que van afuera también las meten adentro, porque el otro día se comió un bite, como le dicen los pibardos hoy en día, de Rebord y de Jorjito de te lo resurdo así nomás. Sí, yo lo vivo. Es de las cosas más creativas que hicieron. Lindo momento. Decirte lo resurdo así nomás, es de las pocas cosas creativas que hicieron. Aparte fue buenísimo porque en vivo Rebord y estaba apuntando a que sea un bite para que levante la Nación más. Sí, sí, sí. Y bueno, lo planearon. Lo planearon, fue todo un acting del momento, le di unos consejos, cómo tenés que hacer para ser biteable. Bueno, quieren que podamos ser un bite. Entienden que aspiraban a la Nación más y el presidente de la Nación se subió. Sí. Que igual es un win-win para las dos partes, me parece. Absolutamente. A mí le dijeron, che, mirá que te estaban jodiendo, estaban buscando que pasara algo así. Y le dice, no, no me importa. No, eso a Conan cuando le respondió a Kicillof y Kicillof le dijo, es una cuenta falsa, dijo, igual. Buenísimo, buenísimo. Podría haberlo dicho. Podrías haberlo dicho, así que te lo respondo. Dijo, me comí el fake porque podría haberlo dicho Kicillof, así que también vale la respuesta Kicillof. Pero no lo dijo. Juega con las burbujas informativas. Él dice, yo se lo, digamos, a mi público, a los que me siguen, bueno, lo van a ver y no importa si fue un bite o no. Y además de mentir, una fake tiene muchísima menos eficacia que la fake en sí. Sí, absolutamente. Así que ya está. Bueno, también habló un poco de sus principales ministros, o sea, las personas que integran su gabinete como que las describió. Y se destacan las declaraciones sobre Toto Caputo y sobre Patricia Bullrich. No sé si te interesa. Sí, por supuesto. Porque uno dice, cayó el consumo de casi todo, carne, leche, terrible. Las pymes están... Te estás poniendo muy técnico igual. Se están desolando. ¿La B corta en el crecimiento de la economía? Yo no lo veo. Bueno, pará. Estamos en una etapa L todavía. Jubilaciones y salario del sector público congelado. Se triplicaron la moneda dura y los salarios están creciendo por encima de la inflación desde hace seis meses por lo menos. Universidades no van a empezar las clases en 2025. ¿Cómo siguen las cosas a hoy en día? ¿Cómo? Las universidades el año que viene no abren si las cosas siguen así. ¡Auditoría! ¡Auditoría! En ese contexto, uno dice, bueno, ¿qué va a decir de su ministro de Economía, no? Es importante. Escuchalo. A ver. ¿Qué dijo el Toto? ...de la historia argentina y hoy mejor ministro de Economía del mundo. Patricia Bullrich. Mejor de Economía del mundo. Una mujer con un coraje fuera de serie. ¡Montonera! Que puso orden. ¡Bombas! Puso bombas. Y que además de una gran generosidad. Porque si no fuera... Atención. ...por la humildad y la grandeza de la doctora Bullrich junto al presidente Macri, yo hoy no sería presidente. ¡Ah, lo dijo! Es bueno que lo recuerdes. Y es bueno que lo recordemos todos siempre eso. Sí, totalmente. Si no fuera por Macri y por Bullrich, vos no serías presidente. La generosidad. Generosidad, le dicen ahora. Gracias, Mauricio. No te pedíamos tanto. Mirá lo que es ser generosa, ¿eh? Y ahora Mauricio dice, che, yo fui generoso y me está dando poco. Claro. Jago, sé vos un poquito más generoso. Le mandó Macri el recorte a Santi Caputo. Claro. Le dijo, ahora sí puedo jugar con ustedes. Dame algunas energéticas. Dame algo, ¿entendés? Dame hidrovía. Yo qué sé. Macri va a tomar de rehen a Dorni directamente. O flaco, me das IPF. O lo boleteo acá nomás. Ya está. Bueno, ahí está Milei llamando a persona humilde y con gran generosidad a la montonera pone bombas en Jardines de Infante que tiene las manos manchadas de sangre, alias Patricia Bullrich. Muy 2023, Juan. Siempre según lo dicho de Milei. Muy 2023, Juan. Tu narrativa, 2024. Muy octubre de 2023, o sea, sin nada. Un año, exactamente. Pero bueno. Bueno, por último, me pareció muy interesante esta reflexión que tuvo respecto a los zurdos. que sabemos son todo el resto de las personas que no están de acuerdo con las políticas de este gobierno, ¿no? Sí, la reta zurdo. Vista a la gran... Odiadores. Vista a la gran zurda. Sí. Nicolás, el zurdo de Mazotti. Y vos decís, pero pará, ¿qué, qué, qué, qué? Adrián Suá. Adrián Suá. Adrián Suá es re zurdo. Bueno, si te interesa... Ay, me río para no llorar, bolete. Es trágico, en realidad, ¿eh? Es trágico. Pero es divertido que hay que ser atilado de zurdo. La ONU. El FMI. Sí, sí. Bueno, ordena un poco las cosas. La basura de la izquierda. Si querés, escuchamos lo que dijo. A ver. Que la basura que es la izquierda en todos lados, que son unos cobardes, que son unos minusválidos en el aspecto que los mires. Digamos, de hecho, para mí la izquierda es... Yo en algún momento creí que ser de izquierda implicaba algún tipo de... que era un problema mental. No. No, digamos que no... Digamos, porque es tan contundente la evidencia empírica, nunca funcionó en ningún lado y se niegan a aceptarla. Por lo tanto, yo creí que era un problema mental. O sea, algún tipo de traba que no les permite ni siquiera ver los números. O sea, en general siempre tienen... son enemigos de los números, odian los números. No sé si los zurdos odian más el agua o los números. Está poniendo rojo. O sea, no sé si odian más bañarse que los números. Pero al margen de eso, digamos, son muy violentos. Pero yo lo que descubrí es que ser de izquierda es una enfermedad del alma. No, no, no. Y porque básicamente la izquierda se construye sobre la envidia, el odio, el resentimiento, el traje desigual frente a la ley, la violencia. Es decir, siempre, digamos, los zurdos recurren a la violencia física y a todo tipo de manifestaciones violentas porque son incapaces de rebatir los argumentos. ¿Me pude decir una catarata de insultos? No, es tremendo. Es decir, absolutamente ofensivo. Entonces dice, son muy violentos realmente. Estas zerdas, hijo de puta. Estas zerdas minumaldas, hijo de puta, son muy violentas. Yo pensé que era una enfermedad mental. Pienso que ser zurdo, pero además... Además, el amplísimo universo, ¿no? Todo es zurdo para él menos él. Todos los que no piensan como él, literal. Digo, bondino hoy debe ser zurda para él, ¿se entiende? Es una operación de construcción de poder muy fascista la que hace. Total, es muy grave. O sea, yo sé que lo dice todo el tiempo, ya en un punto... Digo, si todo el tiempo te indignás, nada te termina indignando y demás. Y es un discurso muy reiterativo, de hecho, de su parte. Ahora, dice barbaridades a otro nivel. Sí. Y dice, son muy violentos después. ¿Qué carajo? Te vuelve loco, ¿no? Porque no entendés cómo se discute, se dialoga con una persona que hace esas operaciones semánticas. Vos te imaginás lo que sería, ¿no? Sí. No. Sí. 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 Juicio político. Pero, ¿sabés qué? No, y te imaginas lo que sería mañana que gane Trump el continente Trump-Bukeley-Miley. O sea... Sí, no, bueno... Va a ser muy jodido. Es clave, porque vos tenés a... Va a ser muy jodido. Pero, perdón, ¿no va a China dentro de poco? Juan, Juan, Juan. No sé, nunca se arregló eso. Juan, Juan. Y no le pidió, no logió a China hace poco porque la renovó el swap. Hay zurdos y zurdos, Juan. Ey. Bueno, se dio cuenta que tiene que gestionar. Pero acá, pero ¿y esto? Ya sé que... Y bueno... Alguien que le avise a Xi Jinping, ¿no? También. Se dio cuenta que había un swap. No me distrae. ¿Swap? Se dio cuenta que era el segundo socio comercial. Unos pesos disponibles y dijo, bueno... Y eso es todo, ¿eh? No hablo más del país. Ya está, listo. Eso es todo. No, ponemos el corte de las jubilaciones. El bono se va a quedar en 70 mil. No, no hay. ¿El de los supermercados? No, tampoco. ¿Salarios? ¿Yuchito? ¿Quién necesita salario para vivir? ¿Preguntó algo, Yuchito? Hasta acá son todos recortes de mi ley. Ah. Hubo preguntas, hubo. Soy intensa, le dijo. Claro. ¿Hubo preguntas? ¿Real? Hubo preguntas. Sí, la vimos. Difícil. Sí, Yuchito bastante bien, igual. Yo se lo quiero reconocer, ¿eh? No, preguntó más que Majul, por lo que veo. Siempre es difícil hacer una entrevista un presidente. Yo no sé si, claro, ella aparte tiene el rol de ser una entrevista periodística. Es, le estás haciendo una nota al novio. Una nota del corazón, ella. Claro. Claro, está bien. En eso también estuvo bien. Pues es injusto que nosotros loncaremos por ese lado. No, Majul pedile periodismo, papu. No, también hace nota del corazón. Pero, ¿a quién? ¿Cuál? ¿O con el bolsillo? No sé. Bueno, muy bien. Bien, un poco de todo. Che, vi, pará, ¿podemos poner a Mirta con Adorni? Sí. La Venenosa, ¿podemos ver a La Venenosa en acción? Y está bien La Venenosa, ¿eh? Fue Manuel Adorni a la mesa de la zurda de Mirta Legrand, alias La Venenosa. Sí. Ay, tengo mucha ganas de hablar con Mirta de nuevo. ¿Te imaginas a Mirta de nuevo que viene y dice, me canso, voy a ser candidata? No. Para enfrentar a este gobierno. La podemos dar. Es la unidad de toda la oposición, ¿eh? Sí. Si es candidata en la ciudad, se encolumna absolutamente toda la oposición. Le he pedido a Moria que me acompañe. ¿Por qué fe yo te la imaginé? Y Santoro. ¿Con qué fe yo te la imaginé? ¿PJ? ¿UCR? Una amplísima coalición. Amplia venía al medio. Un frente amplio. Argentinos. Progresista. Argentinos de bien. Se tienen que llamar. Mirta Legrand, Manuela Adorni, Mano a Mano, Cara a Cara y Mirta, La Venenosa, demostrando su condición de venenosa. A ver. Bueno, Los Pobres es una de las... Es costa de vida, querido. Es una de las grandes... ¿Quién hace las compras en tu casa? Las compras en mi casa las hace mi mujer. ¿Y no te dice cuando vuelve a hacer las compras? Sí, pero es lo mismo que me dice hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora la expectativa es que todo va a estar mejor. Antes la expectativa era que todo iba a estar peor. Estoy queriendo saber qué pasó con la canciller, Mondino. Con la canciller, votó en contra de lo que... ¿Cómo la volaron, Dios mío? No, no. ¿Qué? 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 No, no. Bueno, primero que no es la primera ministra que se va a hacer. Va del gobierno. No, no. La volaron, pobre. Qué feo. ¿Las caras? ¿Por qué? No sé. Porque fue de una hora para otra prácticamente. De una hora para otra. De hecho, yo ese día estuve casi todo el día en Córdoba con el presidente. Dos veces acá me pareció encantadora ella. Pero bueno, no sé si funciona. Diana Mondino es una persona sensacional. Pero el que no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el gobierno. Ahora, si la discusión después es la forma. Bueno, eso qué sé yo. Lo podemos discutir. ¿El presidente no miente? ¿El presidente no miente? No, el presidente no solo que no miente, sino que no permite la mentira en su tipo de trabajo. ¿Por qué dice tantas malas palabras? Horribles las palabras. Bueno, alguna, pero me parece que no hace la... Algo que me diga rata. Bueno, igual... Se ríe, disfruta la venenosa. Hay muchos presidentes que no tenían esa mala palabra cada tanto. ¿Ustedes gustaría que le digan rata? No. O que no le... No, pero la verdad me molestó más que me encierren un año y medio, que le dejen sin escuela a mis chicos. Que generen un 50% de pobres. Ah, me sacaste el contrataque. Siempre en esa. Pero el presidente le dijo, hijo de remil puta, te voy a pisar aunque estés en silla de ruedas, cucaracha, arrastrada a la reta. Bueno, pero ¿y la cuarentena? Nos encerraron. Bueno, en tal caso podemos discutir si las medidas de cuidado, estuvieron bien, mal, si en todo momento había que tener esas medidas. No sé, hay mucho por discutir, indudablemente. Y muchas cosas se hicieron mal. De hecho, Mirta Alegral las criticaba todas, chicos, por Dios. Las medidas de cuidado no, porque se vacunó y demás. Pero después, no es que, ah, no, porque pasó esto, entonces está habilitado a insultar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Después Mirta en un momento le dice, mirá que ya en un momento, pa' mí jugó la venenosa sacarlo. Sí. Cuadro ribetido, mira, vos sos Adorni. No lo deja contestar. ¿Qué te pareció el despido de Diana Mondino? Bueno, cualquier funcionario. Porque fue un papelón, un papelón, de una hora para la otra. La volaron. ¿Pero a vos te parece bien que a Diana Mondino la hayan echado un día para el otro? En contra de lo que el presidente viene planteando, bueno, va a estar a... ¿Por qué insultas y a todo el mundo? Bueno, porque el tema de las formas, se puede discutir o no, el tema es lo que estamos haciendo. Y de hecho Mirta, cuando empieza Mirta el programa en el destape, por... Mirta, incisiva se tiene que llamar. El pase de Mirta con Navarro. Con Ari de Jalabro. Un desastre, Roberto, un desastre esto. Bueno, está en un gran momento y jugó me parece al Fleje, con Adorni. Claro, el zurdismo es una enfermedad, Juan. Y se quejó Adorni en un momento eso. Sí. Dijo, bueno, si no me dejes interrumpir. Igual la quiero, le dijo, pero si no me dejes para de interrumpir no puedo responder. Interrumpe mucho, Mirta, sí. De toda la vida. Pasa que cuando interrumpe a los zurdos no les molesta tanto, pero bueno. Bueno, de hecho, en la nota de se viene el zurdaje es una... Justamente cuando dice eso, es una interrupción. Sí. Sí, pero la gente dice, se viene el zurdaje. Bueno, nos queda todo... ¿Qué hago, Coni? UCR? Le metemos con UCR, perfecto. Bueno. Ya llega la nada que fue, dale, acá, Crónica Anunciada. Qué programa completo. Vibrante. Sí. Vamos una hora consecutiva a pura información, puro ritmo. Bueno, información. Pastoso, chicloso el programa de hoy. Como un chinchulín mal cocido, pastoso, chicloso. Quiero decir que ganó la encuesta una de las dos parejas que ya tuvo el presidente en un año de mandato. Fátima. Ganó Fátima. No, pero votaron mal. No entendieron la consigna. Ganamos. No entendieron la consigna. En el 62% de los votos, Fátima fue seleccionada como la pareja favorita. Poneme la foto de Milei chapándose a Fátima en el verano. Pero te dio felicidad con esta nota. Mientras ajustaban a la sociedad argentina porque estaba de vacaciones. Y él iba y abría la boca arriba del escenario y dijo, con tal de que no se hable de cómo estoy matando gente. No, Yuyito a Milei lo hace feliz. Y arruinándole su salario. Ah, es otra cosa esto. Mis ojos. Pero para mí esto era más real. No, amigo. Yo creo más esto. Hay gente almorzando, ¿sabes? Del otro lado del programa. Bueno, es tarde. Poné una foto de tus huevos húmedos también. Están haciendo lengua con lengua. Si querés. Y aparte, Fátima puso la lengua primero, ¿eh? A mí me jodan. A mí me, no sé, a mí me... Igual es impresión. A mí me gustaba más para el presidente Fátima Flores. Pero también hay que decir que Fátima estuvo presente y tal vez hasta lo asesoró en momentos de ajuste brutal. No, mentira. No me lo agarrago, Fátima. Yo creo que Fátima tuvo que ver mucho con sus estrategias, no, herramientas de performance. ¿Me entienden? Bueno, ganó Fátima por escándalo de 62%. Como que lo asesoró cuando hizo el Luna Park. Ahí estuvo Fátima. Yuyita es más madraza. A mí me gusta eso. Yuyita es auténtica. Bueno. Tema UCR. Sí, claro. Viernes por la noche atacaron y entraron al comité.